La alcaldía de Florida Blanca entregó el mantenimiento de la malla vial de la calle 58 entre carreras 12 y 13 del barrio Valares y la carrera 13 y calle 53 del barrio Oasis. Más de 3 mil habitantes se benefician con esta obra. Una vía que es transitada por todos los ciudadanos de la comuna 4, cerca de 40 mil personas que viven en esta comuna y en sus zonas alrededor de cerca de 80 mil, lo cual nos permite a nosotros decir que estamos trabajando. Que esto eran unos huecos, eran unas piscinas. Gracias al doctor Héctor, pues él dijo y hoy estamos entregando, se está entregando algo que es verdad, que con hechos se están mostrando las cosas. Con una inversión de 700 millones de pesos y una duración de trabajos de 5 meses, las vías fueron entregadas a la comunidad de estos sectores mencionados y de los barrios aledaños como Balcón de Halares y El Reposo. Gracias a nuestro alcalde Héctor Mantilla, esta vía se nos hace una realidad, esta obra, ver pavimentada una parte de nuestra calle 58 que es muy importante para nuestro sector. Voy a hacer un gran anuncio y es que esperamos que en un lapso de 3 meses arranquemos la construcción de lo que hemos denominado la UBA de la comuna 4 acá en esta cancha. La vía del barrio Oasis fue intervenida con 1.100 metros cuadrados de reparcheo y la de Halares recibió 670 metros cuadrados de asfalto y 70 metros lineales en Andenes.